Ayer ya teníamos un 70% de acatamiento, lo que estamos viendo es que la gente se va sumando. Ayer era el último momento y todavía había personas que se estaban comunicando para agregar actividades. Algunas dijeron no se hagan problema, nosotros lo hacemos en la plaza, la idea es visibilizar. Así que bueno, la creatividad queremos que está full, que es lo que tanto reclaman. Así que esta semana realmente es muy intensa. Por un lado, bueno, es la preocupación porque a nivel nacional no hay movimiento. O sea, la última reunión fue ya de antemano, ya se sabía que no iba a ser buena, como que de los dos lados sabía que no se iban a acercar las posiciones. Pero bueno, con toda la energía y con la importancia de trabajo conjunto y de estar luchando todos por la misma causa. Justamente la importancia de realizar un paro activo con el contacto con la gente, con estos espacios de intercambio, de opinión. Exactamente, realmente agradecemos que hayamos podido instalar la carpa acá. Y todo el trabajo, no solamente estamos acá, hoy hubo clases en el Club Juan Bautista Alverde, en Banda Norte, también en el Gremio, en el Salón Blanco de la Municipalidad. Porque es como que no alcanza este espacio para todo lo que queremos hacer. Y esto va a ser la antesala, que bueno, ya hoy estuvimos charlando, el tema de que el martes que viene hay una asamblea, hay una marcha en realidad en Buenos Aires, la marcha universitaria. Y bueno, la importancia de ir preparándonos para esa marcha, porque queremos estar presentes desde Río Cuarto, como hemos estado en las otras dos. Gracias.